¡Feliz día queridos papitos! Muchas bendiciones para ustedes, que pasen un día muy bonito al lado de sus niños y niñas y que sigan llegando a sus vidas, muchas bendiciones. Que tengan un lindo, lindo día y a través de este pequeño video y las sorpresitas que tenemos para ustedes, festejen lindo día. Poema para mi papá Padre querido, Padre adorado, eres el mejor que Dios me ha dado. Cuando me miras, cuando me abrazas, me siento seguro entre tus brazos. Quiero decirte en este día que tú eres toda mi alegría. ¡Feliz día papá! Dios te bendiga. Ahora, mis niños queridos, a cantar la canción que hemos aprendido para nuestros papitos queridos. No me asustan los monstruos ni la oscuridad, porque tengo a mi papá. Y aunque no sea exactamente Superman, papi me defenderá. Él me enseña a jugar, a reír y soñar. Siempre a mi lado está. Y aunque el viento sople, más de lo normal no me importa. No me importa, tengo a mi papá. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Y aunque no sea exactamente Superman, papi me defenderá. Él me enseña a jugar, a reír y soñar, siempre a mi lado está. Y aunque el viento sople, más de lo normal no me importa. No me importa, tengo a mi papá. Y aunque el viento sople, más de lo normal no me importa. No me importa, tenga mi papá.